Gustavo Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, que ya venía saliendo de un trance ahí que quería él prohibir o poner limitaciones a la salida de mexicanos al extranjero, porque sabía, eran ya tantos los mexicanos que buscaban conocer o viajar, hacer turismo por fuera, eran tantos que le provocaron un problema al país en términos financieros, había mucha demanda de dólares y eso daba así una presión económica a las finanzas del país y el presidente quería poner restricciones a esto, no pudo hacerlo afortunadamente, porque se le criticó de que estaba guardando las libertades de libre movilidad o de libre tránsito, pero entonces, pues le cambia el chip y deciden que como parte de, para descentralizar el desarrollo de los, de México, es decir, fomentar el desarrollo en otras zonas. Sí, porque se concentraba en la capital. Exactamente. Y tener también, crear ventanas hacia el mar, ventanas al mar, pues, pues decide impulsar justamente la creación de destinos turísticos íntegramente planeados y crea. Empieza a visorarse Fonaturia desde entonces, ¿verdad? Y es cuando crea Infratur, el 22 de mayo del 69 y poquito después, ya para el 74, fusiona Fogatur, que había sido creado por Ruiz Cortines, y junto con Infratur, o sea, Fogatur ya traía la lana, ya traía el presupuesto. Y Infratur lo crean para construir infraestructura turística donde no la había. Entonces, fusionan a los dos y ya es como nace el Fonatur a partir del 74, que me parece que, que la creación de Fonatur es como la coronación de todo un proceso lento, pero que al final llega con la coronación de Fonatur y que... ¿Y qué pasa por estos dos gobiernos importantes? El de Díaz Ordaz, finales, y luego el de Echeverría. El Echeverría. ¿Y qué es tal su éxito? Que empieza... Fonatur no solamente financia la... Se hace... Es decir, con sus propios recursos o del presupuesto, con su patrimonio que empieza a comercializar, es decir, las tierras, este... Y se vuelve... Se hace socio porque... Porque además la ley le da esa posibilidad de hacerse socio de empresas, de invertir con particulares y generar utilidades que reinvertía en infraestructura. Pues fue exitoso que incluso financiaba sindicatos. ¿Cómo no? ¿De todo? Sí. Sí. Yo diría no solo eso. Díate que Fonatur hubo un momento... Ya no estamos brincando mucho, pero creo que está bien. Porque hay un momento en el que Fonatur es realmente una autoridad rectora, no solamente de impulso al turismo, sino era rectora en temas sociales, en temas políticos. Si bien organizó elecciones, sí tenía una especie de ascendencia, de manera que gobernaba de alguna manera. Sobre todo en los lugares de reciente creación como Cancún, donde era la máxima autoridad.